En mi domicilio es la calle Güemes, la paralela a la Güemes, digamos. Creo que figura en la boleta del agua calle Pública 4, no tengo nombre todavía en las calles. De acuerdo. Cuéntame un poquito. ¿Esto fue cuándo? Yo estaba, había salido con el auto y más o menos a las 10 menos 20 de la noche me suena... ¿De qué día? Del domingo. ¿Ayer? Ayer. Me suena la alarma de que se había cortado la luz, de que había un corte de luz. Cuando voy para domicilio, cuando estoy llegando, veo que había dos personas donde está el tendido eléctrico que tengo para tener luz en mi casa. ¿Qué estaban haciendo? Estaban, habían cortado una parte y estaban sustrayendo la otra punta. ¿Qué hiciste vos? Los saqué a correr con el auto. ¿Ponseguiste poder sacarlos? Sí, los corrí, salieron corriendo y se fueron porque estaba todo oscuro. No estuve a cerquita y frené a último momento. ¿Estabas para pasarlos por el río? No sé si tanto, pero por eso frené. ¿Llamaste a la policía? Sí, llamamos a la policía y llamamos y mandé un audio a un grupo que tenemos los del barrio. Y bueno, ya salieron los vecinos y la policía llegó rápido porque estaba allá en la valle y después llegaron como tres, cuatro patrulleros más. ¿Los estuvieron buscando por la zona? Sí, sí, bastante. Tenían reflectores, toda la policía. ¿Los pudieron encontrar? No, no. Está todo oscuro, no hay nada. ¿Qué hicieron para reponer la luz? Bueno, ahí uno de los policías llamaron a la guardia PEC. Cuando llegó la guardia PEC no hizo nada porque no es zona de ellos, digamos. No le corresponde. Yo llamé al dueño del loteo para que me dé una solución y no me atendió. ¿Ustedes están dentro del loteo? Yo sí estoy en la parte de las Lomas 2. O sea que... ¿De quién es este loteo? Del señor Los Cañolos. Bueno, él se tiene que encargar de hacer todos los trámites para que PEC pongan la luz. Sí, la luz la tienen que hacer ellos, tienen que hacer toda la obra de luz, no hay hecho nada. ¿Hay muchos lotes más ocupados aparte del tuyo? El único que estoy viviendo soy yo porque empecé a hacer la casa con la luz de un vecino. Que están al frente, que es amigo mío y él me dio luz para poder hacer la casa. O sea que realmente una incomodidad muy grande. Una incomodidad muy grande. Sí, sí, fue bastante engorroso el tema. ¿Se corta muy seguido la luz por ahí? No, hasta ahora no sé, esa luz no se me cortó nunca, es la primera vez. Claro, vos tenés la luz de, digamos, de la procuración, la luz de obra. Claro, yo estoy con luz de obra. Y lo que hicieron, yo anoche, después que conecté la luz, la conecté yo, me puse a ver las cámaras. Primero suben arriba del techo, dan vuelta a la cámara que tengo al frente. Cuando la giran se ve el poste de luz donde está la central, digamos, la bajada de ellos. Y ahí se ve que cuatro minutos después que me giran la cámara, cortan la luz de la bajada. Las bajadas están, son cajas que las abre cualquiera. Que ahora quiero llamar para que hagan cajas que por lo menos tengan llave. Sí, por lo menos que te dé una seguridad. ¿Mucha gente vive con vos en tu casa? No, vivo solo. Espero que pronto esto se solucione. Sí, por lo menos las medidas de seguridad están todas en mi casa, todos vibros brindados, alarmas y cámaras por todos lados.